¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos sean todos a mi canal, mi nombre es Clavis Flores y hoy es un video muy especial para mí porque llegamos a nuestros primeros 10.000 suscriptores no lo puedo creer, de verdad, muchas gracias familia a cada uno de ustedes que están detrás de esa pantallita porque ya somos 10.000 personas en este tu canal Ideas Creativas para Ti y bueno, solo me queda decirle muchas gracias por todo lo bonito que se han portado conmigo por cada mensaje tan bonito que me dejan en los videos, de verdad, muchísimas gracias que ya somos 10.000 personitas en este canal y va creciendo día con día y bueno, hace un año, tres meses, empecé esto con este videíto, por aquí se los voy a poner por aquí o por aquí, no saludé, no nada, yo simplemente lo grabé y lo subí y de ahí hice unas flores de cartulina y a mí me gusta, yo soy estilista, pero a mí me gusta mucho lo que es hacer, soy muy curiosa me gusta mucho hacer muchas cositas, andar acomodando y hay cositas así entonces hice de flores de cartulina que tiene 250.000 vistas ya uno y el otro tiene 215.000 vistas también y por ahí el otro tiene creo que unas 15.000 vistas el último que subí de este tipo de manualidades yo creo que esos son los videos que más han hecho que yo tenga más suscriptores les agradezco el que me dejen compartir con todos y cada una de ustedes bueno chicas, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo como les digo, hace un año, tres meses empezó esto y ustedes son los que me motivan a seguir adelante día con día y hacer videos la verdad no es nada fácil, es muy difícil porque son muchas horas de grabación porque no te salen y ya lo hiciste tienes que volverlo a hacer hasta que te salga y traerle un buen contenido a cada una de ustedes todo eso vale la pena porque lo estoy viendo estoy viendo que a ustedes les gusta el contenido que yo les traigo y por eso vamos a hacer unos cambios en este canal y quiero que tú interactúes conmigo y me digas si te gusta esta idea déjamelo en un comentario en la parte de aquí abajo y dime si estás de acuerdo a que haya estos cambios en este canal porque este canal pues lo hacen ustedes así que ustedes mandan y yo obedezco miren, yo tengo pensado hacerles videos de manualidades los días martes subirlos los días martes en el transcurso de la tarde de las 4 en adelante yo les estaré poniendo en las publicaciones a que hora voy a subir video para que ustedes vayan y lo vean ok pero quiero subir los días martes videos sobre manualidades ideas, tutoriales acerca de como puedes reciclar cosas o reutilizar las cosas para tu hogar, tu cuarto y todas esas cosas, ideas para elaborar ya ahorita viene lo que es la escuela entonces vamos a estar trayendo lo que son todo ese tipo de ideas los días martes a partir de las 4 de la tarde y los días viernes vamos a estar o les voy a estar trayendo lo que son videos acerca de cuidado personal de faciales, de por ejemplo como puedes cuidar tu cabello reseñas acerca de algún producto maquillajes y cositas así que nos interesan también a nosotras las mujeres espero que les gusten estos cambios que va a haber en el canal déjenme un comentario y díganme si este cambio que voy a hacer en este canal les gusta los días martes a partir de las 4 de la tarde vamos a tener videos acerca de manualidades e ideas las viernes vamos a estar trayendo lo que son tips de belleza reseñas, tratamientos y todas esas cosas de hecho la semana pasada acabo de hacer un balash por aquí se los voy a poner en tono morado también hice un balash en tono verde y me dijeron ¿por qué no grabaste eso? pero es que para hacérselos yo tenía que estar alguien me tenía que estar grabando para que ustedes me pudieran entender bien porque como son químicos sí necesitamos el cuidado necesario y las medidas necesarias pero si ustedes quieren yo los días viernes que son los días que va a haber de belleza se los puedo también hacer con mucho gusto que van a ser unos videos largos porque el proceso de químicos es largo pero si ustedes quieren también se los puedo hacer aquí se los voy a estar dejando de cómo es que me quedó el trabajo y también hice un cambio radical de look y bueno espero que les gusten déjenme un comentario y díganme qué les pareció y los domingos les voy a traer pequeños video vlogs que puedan conocer un poquito más si estas ideas les parecen si esos cambios les agradan déjenme un comentario en la parte de aquí abajo también si eres nuevo viendo mis videos y quieres ser parte de esta bonita comunidad llamada Ideas Creativas para Ti te invito a que te suscribas en la partecita roja que aparece aquí abajo le das ahí, le pincas ahí donde dice suscribirse le das al lado donde está la campanita de notificaciones y así ya no te perderás ninguno de mis videos cuando yo suba que por lo regular voy a estar subiendo semana con semana dos o tres videos para que haya mucho contenido en este canal y bueno bonita me tengo que despedir pero no sin antes decirle 10 mil gracias a cada uno de ustedes por ser parte de todo eso bonito que es Ideas Creativas para Ti mi nombre es Laris Flores y es un gusto estar nuevamente contigo compartiendo otro videíto más esta semana yo los amo mucho de verdad familia muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan bueno mis chicas hermosas y mis chicos también nos vemos en el próximo video la semana que viene mil gracias por todo su apoyo y bueno vamos a darle la mordida no vamos a darle la velita porque no tengo ninguna velita no tengo ni cerillos para ponerle voy a poner un sirio pascual que de esos si tengo varios esto está nuevamente en un videíto más contigo hasta la próxima bye bye por cierto esto me lo estoy comiendo porque pues eres por el videíto pero esperen un video buenísimo para todas nosotras las chicas que nos interesa bajar de peso les traigo un videíto súper súper recomendado pero primero estoy haciéndolo yo para ver si funciona y así poderse los traer a todas ustedes y créanme que yo los resultados que he visto en mí si me gustan así que esperen este videíto acerca de cómo poder bajar esta pancita que a todas nos molesta la próxima semana porque yo estoy haciendo todo el procedimiento esta semana para ver qué resultados tengo hasta el domingo así que esperen ese videíto chicas porque les va a encantar si lo que tú andas buscando es bajar de peso créeme que este té que te traigo es buenísimo espérenlo pero hoy no me toca tomarlo vamos a comer esto chicas os cracks ¡ me kilos por todo! vamos a comer esto vale vamos a comer esto vamos a comer esto vamos a comer esto así entonces nos cortamos tenemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.